¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Tenía tiempo sin hacer esta intro. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la semana pasada no publiqué ni un solo video. ¿Alguien de aquí lo notó? Si alguien de aquí lo notó, que levante la mano, por favor. Háganme sentir que me extrañaron al menos un poquito. Concha, le vale. Me había suspendido. YouTube me manió por una semana, por un short, en el que supuestamente salía alguien... ¡Ay, no sé ni me acuerdo qué era lo que decía! Pero bueno, en fin, aquí estoy de vuelta. Jamás me desaparecí una semana, pero jamás me voy a desaparecer eternamente. Aquí andamos. Bienvenísimos, sean, a la video reacción del día de hoy, que como ya vieron en el título va sobre boxeo. Benavides no pudo noquear y terminó sin aire, pero se arrepiente y buscará a Canelo. Bajaré a 168. Así es, amigos. Vamos actualizándonos acerca de esta última pelea que hubo, que como ya podemos ver en el mismo título, ganó Benavides. Era una pelea que ya nos habían comentado en las reacciones que yo estuve teniendo hace algunas semanas, que se venía contra este personaje que realmente no puedo pronunciar bien su nombre. Pero bueno, ya nos estarán hablando un poco del resumen de esa pelea y de lo que probablemente se venga con el Canelo. ¿Será que sí? ¿Al fin? Vamos a ver qué nos comentan en este video y sin más, comencemos. David Benavides venció a Oleksandr Bosdik en una pelea donde la gran sorpresa fue que no noqueó. Sabíamos que Bosdik era un buen rival. Era un ex campeón olímpico que venció a Vibolen Amateurs en la final de un campeonato. También fue un ex campeón mundial, pero en el papel no debía darle muchos problemas a Benavides. Las expectativas eran que David Benavides lo iba a noquear. Pero a pesar de que le dio con todo, a pesar de que le metió sus mejores golpes, el ucraniano aguantó todo de pie. Si bien estuvo tambaleando en unos cuantos rounds, fue muy valiente y no cayó. Incluso en la segunda mitad de la pelea le empezó a meter unas cuantas manos. Y no fueron manos suaves que digamos. El rostro de Benavides al finalizar la pelea son evidencia de ello. Y es que terminó súper hinchado de la desciardo. En señalcara de que la pegada de un 175 grande es otra cosa. Incluso puede que Oleksandr Bosdik haya subido a la pelea con más de 200 libras. Es decir, como un peso pesado. Algunos comentan que es sospechoso su físico de ahora. En comparación al que tenía antes. Dando a entender que pudo haberse dopado. Sin embargo, lo cierto es que no se puede especular con algo tan delicado. Pero ese tonelaje sí le pudo haber ayudado. Porque lo que resistió su mandíbula no es normal. La variedad de golpes que aplicó David. Con ganchos, con uppers, con volados, fue brutal. Incluso los golpes al cuerpo que conectó principalmente al principio fueron una locura. Razón por la cual me parece que Bosdik aguantó debido a que estaba muy pesado. Sabemos que fue noqueado en el pasado. Pero fue noqueado por un Beterbieb que noquea a todo el mundo. Un dato perturbador es que Beterbieb es uno de los mayores noqueadores de la historia en los amateurs. A la altura de Teófilo Stevenson y Félix Sabón. Con la gran diferencia de que Beterbieb lo hizo en una época donde se usaba casco. Con más de 60 knockouts. En ese sentido, es un monstruo que noquea a todo el mundo. Y Benavides evidentemente no pega como Beterbieb. Pero también puede que no tenga tanta pegada como se sospechaba. Porque Caleb Plant también se le fue a los puntos y lo golpeó como quiso. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que su cardio no fue tan bueno en esta pelea. Es cuestión de ver cómo estaba su rostro en el round número 12. Muy cansado y tomando aire por la boca. Incluso se le pasó gran tiempo recostado en las cuerdas. Este rostro contrasta rotundamente con su rostro en los primeros rounds. Donde se estaba viendo muy fresco y con mucho cardio. Aunque en la primera mitad Benavides fue súper agresivo. Entró como que buscando noquear al ucraniano en un par de rounds. Y se le fue con todo a romperlo. Y me parece que principalmente ahí se le fue el cardio. Tratando de noquear. Bozdyk fue muy astuto porque estuvo midiéndolo, aguantando todo. Y siendo muy poco activo en esta primera mitad. A partir del sexto, Bozdyk empezó a subir la marcha. Y David como que empezó a bajar su actividad. Esto fue una gran sorpresa. Porque Benavides siempre suele ser más agresivo y dominante en la segunda mitad. De hecho, es conocido por ser de esos boxeadores que empieza lento. Es conocido por ir de menos a más. Sin embargo, en esta pelea fue muy diferente. Obviamente, no digo que en la segunda mitad lo dominaron. Pero por lo general, estaba empezando lento esos rounds. Mientras que Bozdyk empezó a sacar más su mano derecha. Y entró más al ritmo. En ese sentido, puede que su falta de cardio se explique por su cambio de estrategia. Por querer noquear en los primeros rounds. Cuando él, por lo general, se activa en la segunda mitad. Pero quizá puede que también se deba al peso. Y esas libras, aunque hayan sido unas pocas, sí las habrá sentido. Principalmente en el tema del cardio. Me parece que no afectaron tanto su velocidad. Porque estaba muy veloz en casi toda la pelea. Aunque en los últimos rounds, también sus volados estaban saliendo un poco lentos. Al punto que en algunas partes de la pelea quedaban en el aire. Estas son las estadísticas de la pelea. Que reafirman todo lo que comentamos antes. Un Benavides más activo en la primera mitad. Pero que fue bajando su actividad en los últimos rounds. Contrastando con Bozdyk. Un Bozdyk que si bien empezó medio lento la pelea. Un poco robótico diría yo. Evidentemente terminó mejor. Y es que si nos fijamos más a detalle en las estadísticas. Vemos que conectó más golpes precisamente en los rounds de campeonato. En el 11 y el 12. Lo que es algo que no se había visto antes que le hagan a Benavides. David nos tenía acostumbrados a ser el quien conectaba más golpes en los rounds de campeonato. Lo vimos por ejemplo en su pelea contra Plant. Aunque hay que decir que en el global si conectó más golpes. Normalmente con esta cantidad de golpes hubiese noqueado a la mayoría de super medianos. Pero como comentábamos en el principio. El peso semicompleto es otra cosa. Y esto también nos quiere decir que lo mejor quizá para Benavides. Es que regrese a las 168 libras. O que si es que toma una pelea contra uno de los dos campeones. Debe cambiar de estrategia. Porque su cardio sin duda será un problema. Algo que quizá le pudo afectar en este tema. Es que él realizó su campamento en Miami. Lo que para el tema del cardio no es lo mejor. Debido a la altura. Y hablamos de esto porque Benavides con esta victoria. Se hizo mandatorio del ganador entre Beterbiev contra Vibol. Es decir. Está a una pelea de ser campeón indiscutido de la división del peso semicompleto. Pero la verdad que si le pelea a Beterbiev puede acabar noqueado. Porque estará navegando en un barril de pólvora durante 12 rounds. Y con esa falta de contundencia en la pegada. Estar 12 rounds con Beterbiev son malas noticias para Benavides. Porque en cualquier momento podría ser noqueado. De hecho. Muchos de los golpes de Bosdick fueron contundentes. Y si esos los conecta a Beterbiev. Puede que Benavides terminaría en la lona. Me parece que él iría mejor contra Vibol. Porque a Vibol quizá su pegada sí le pueda afectar. Y su volumen de golpes le podrían hacer ganar esa pelea por decisión. Pero sin duda serían peleas muy complicadas para Benavides. Quizá por ello lo mejor para él. Es que tome unas peleas más en esta división del peso semicompleto. O que mejor regresa a la división del peso supermediano. Más adelante. En la entrevista pospelea. David Benavides explicó que pensó que la pelea no se realizaría. Por un corte que tuvo días antes de esta. La persona que estaba allá atrás la vieron. Cuidado. Observando todo. Te observa. Cuidado. Cuidado que te observa la persona allá atrás del medio. Benavides explicó que pensó que la pelea no se realizaría. ...por un corte que tuvo días antes de esta cartelera. Y que además bajará a las 168 libras nuevamente. Lo que es algo muy inesperado. Por lo que él había comentado en días anteriores. Precisamente en la conferencia. Donde dijo que iría por el indiscutido de las 175 libras. Dice. Quiero. Quería ver cómo estaba la pegada. Tengo que adecuarme a esta nueva división. En las 175. Pero estoy feliz. Pero hace dos semanas yo sufrí un corte en mi ojo. Y pues yo no sabía si podía hacer la pelea hoy. Pero bueno, lo logramos con el gran equipo que tengo. ¿Crees que la lesión te afectó? No, no, no. Yo creo que la lesión no me afectó. Yo estoy feliz por la victoria. Estoy feliz para la gente. Como acabamos de escuchar, David Benavides dice que tomó esta pelea como estudio. Como que viendo cómo se desenvolvía en esta división. Y que sufrió un corte en su ojo días antes. Esto puede sonar un poco excusa. Pero realmente fue una prueba que evidentemente no pasó con un 10. Me parece que resintió un poco la clase de peso. Solamente aumente. Estuve en 189 libras. Yo quiero bajar a 168. Para ver si busca a Canelo y deja a Canelo también vacante los cinturones. ¿No te da problemas hacer el peso? Dice. No, no me da el peso problemas. Dice. Me encantaría pelear en dos divisiones. Y en estas dos divisiones. Saludos a Tommy Raza que está aquí. Los quiero mucho. Saludos. Por ello, como escuchamos. Dijo que piensa bajar a las 168 libras. Para hacer la pelea contra Canelo. Y como comentábamos. Esto contradice todo lo que dijo en la conferencia. Donde afirmó que se quedaría en las 175. Hombre, realmente no me importa Canelo. Ahora, ahora estamos buscando enfrentar lo mejor aquí. Lo que nos quiere decir. Que aún no se siente tan cómodo en este peso. Obviamente, esto no es su culpa. Él no es un peso semi-completo real. O sea, sube como crucero. Pero entonces, si no, sería un ligero. Porque sube al ring con 135 libras. Y Crawford sería un super mediano. Porque también sube al ring con más de 160 libras. Es decir, este tipo de comentarios no tienen mucho sentido. Nadie sube con su peso de pesaje. Por lo que entonces, David Benavides debe bajar el peso super mediano. Porque en esta división no se vio tan monstruo. Algunos comentan que quiso hacer la de Golovkin contra Jacobs. De lucir un poco mal para que Canelo se anime a pelearle. Pero lo cierto es que no cumplió las expectativas. No se le puede reprochar mucho porque fue un reto. Pero también fue llamativo que David fuera quien terminó cansado. Entonces, al estar casi confirmado que David Benavides bajará a la 168 y buscará forzar la mandatoria contra Canelo. En un escenario donde Suleiman no se hace el tonto y hace valer su mandatoria. La gran pregunta es. ¿Esta versión de David Benavides le gana a Canelo? ¿Cómo calificas? Para pensar. Yo creo que es un 7 de 10. Alexander es un gran peleador. Es un ex campeón. Es un medallista olímpico. Creo que tuvimos una gran pelea. Y pues, para adelante. Por los análisis que nos acaban de dar, el hombre como que no la dio mucho. A ver, sí la dio porque ganó. Cuidado. Cuidado porque sí la dio porque ganó. Claro que sí. Pero bueno, a lo mejor no era lo que se esperaba. ¿No? Que Benavides iba a dar en esa pelea. También tomando en cuenta que es que su contrincante se vino como que preparado de más. Se preparó como de más. De manera sospechosa incluso. Pero bueno, dio batalla. Que es lo importante. Y eso es lo que hacen las peleas interesantes. ¿No? Que no se ve algo como que tan fácil. Parece ser que estaba buscando y buscando y buscando hacer ese knockout desde el primer round. Pero no. Se le dio y por ende quedó bien agotadito al final. A los últimos rounds. Y pues se pudo notar. ¿No? Quedó la victoria para él. La victoria no como todo el mundo esperaba. Pero victoria es victoria. ¿No? Interesante que al final esté dando esos comentarios de bajar a la 168. Que la pelea con Canelo. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Ya veremos. Honestamente yo no he visto que Canelo haya dicho más nada. Pero bueno. Ya nos estaremos entrando en todo caso. Si esto ha sucedido. ¿Qué ha dicho? A lo mejor y si se viene. A lo mejor y no. Si se da. ¿Qué va a pasar? Ya después de esa pelea. Ya es como que lo último que a esos niveles de polémica incluso. Que debería ser como Canelo para ya. Si la supera. La superó. Y sabes ya. Callarle la boca a sus haters. Y que sus fans lo terminen de amar más. ¿No? De lo que sucedería. ¿No? Si esta pelea pasa. Pero bueno. Estos fueron los análisis que acabamos de escuchar. De la última pelea de Benavidez con Oleksandr. ¿Ok? Así que pues nada. Nos estaremos viendo seguramente muy 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 pronto. Claro que sí. Si no me vuelven a bañar. Probablemente mañana. O probablemente hoy más tarde. Porque a veces subo videos. Dos videos al día. A veces uno. A veces me bañan por una semana. Pero bueno. Lo cierto es que nos veremos aquí. En cualquier momento. ¿Ok? Te quiero mucho. Recuerda suscribirte al canal. Claro que sí. Si no lo has hecho. Dejar tu like. Tu comentario. Interactuar con el video. Porque eso me ayuda un montón. Y lo sabes. Mira que ya vamos cerca. 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 De los 5K de suscriptores. Y eso me hace demasiado feliz. Me da demasiada ilusión. Tener la placa. La primera placa del canal de Carla Marcela. Así que pues nada. Estaremos atentos ahí. A ver. A ver cómo avanzamos. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos. Bye.